¿Qué es la palabra del Señor? El Señor de los ejércitos, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Dos elementos importantísimos, queridos amigos. Estamos llegando al final del ciclo litúrgico, decíamos. Dios que es neutral ante el mal, pero Dios nos pone aquí ante el juicio. La justicia de Dios. Aquí Dios entra en la otra característica, que es el de la justicia, el juez. Durante toda nuestra vida, queridos amigos, Esa es la misericordia de Dios. Pero recordemos, como decía Charles Paliza, en vida, queridos hermanos, en vida. Opeáñate con galliapona, que es la misericordia. Pero atención, el día en que nosotros nos encontremos con el Señor, ahí nos habla Malaquías. Llega el día abrazador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como pajas. Es decir, vamos a llevar los frutos de nuestra vida. Vamos a entregar ante el Señor. La misericordia concluye. Entra la justicia. Es decir, el Señor aquí entonces pone en la famosa balanza nuestras acciones. Y después dice, pero ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Con todas las personas que están a nuestro alrededor, el Señor nos puso para servir a los demás, decía San Juan Bosco. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.